¡Ay, ay! No le diga a Jaylen, no le diga a Jaylen, como un velador, no lo diga a Jaylen, como un velador, es un buen doctor, es un buen doctor, es un buen doctor, la quiere curar. Yo no lo voy a matar ¡A ver con que tal! ¡Bueno esto! Yo no lo voy a matar O que aquí en España y vamos a gozar y es que hay en España y vamos a gozar y van a no apelar y van a no apelar y van a no apelar y aquí está la mano aquí es que se goza aquí es que se goza Como el Gavito Yo vivía viajando Yo vivía viajando Como el Zúmbalo Yo vivía viajando Como el Zúmbalo Me había atrapado Me había atrapado En ese linda flor Que yo no te amare Tuvieron sus padres Y el amor que siento No me importa Y el amor que siento Es incomparado Aquí hay tamboreros Y hombre que tocan ahí abajo Y hombre que tocan ahí abajo Y hombre tome camora Segundo me enterrojo Estúpida, carajo